En la ciudad de México, una de las construcciones más ricas en aspectos arquitectónicos, es el Palacio de Bellas Artes. El proyecto original fue del arquitecto italiano Adamo Boari, quien en 1904 inició las obras de lo que sería el nuevo Teatro Nacional, en el más puro estilo Art Nouveau. El crítico Agustín Arteaga señala respecto al exterior del edificio, que sus características monumentales y lo que socialmente representaron, no hubiesen sido posibles si su planeación y proyección no estuviesen enmarcados por lo que históricamente conocemos como el porfirismo. Pero el estallido de la Revolución de 1910 hizo que se interrumpieran los trabajos. No fue sino hasta 1934, cuando el enorme edificio de mármol fue terminado, bajo la responsabilidad del arquitecto mexicano Federico E. Mariscal. Mariscal introdujo cambios notables, imprimiéndole al edificio el estilo artístico de la época, el Art Deco. El proyecto original sufrió modificaciones sustanciales, tanto que de ser teatro nacional, concluyó como Palacio de Bellas Artes, y se pensó también que debía albergar un Museo Nacional de Artes Plásticas. La colección permanente del Museo del Palacio de Bellas Artes está caracterizada por el muralismo mexicano que surge en la segunda década del siglo XX. Agustín Arteaga plantea que si en sus inicios fue uno de los modos de expresión plástica con mayor libertad, el muralismo se convirtió a su vez en una política rectora, que en un afán de crear una estética nacional única, vituperó a quienes no se sujetaron a sus cánones y posturas. Estéticamente no tuvo el mismo significado para todos los artistas, lo que puede apreciarse con gran nitidez en la obra congregada dentro del Museo del Palacio de Bellas Artes. En 1934, Diego Rivera fue invitado para que pintara una composición al fresco en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Diego propuso pintar una réplica del mural El Hombre en el Cruce de Caminos que no logró concluir en el centro Rockefeller de la ciudad de Nueva York. El magnate norteamericano, John D. Rockefeller Jr., lo había comisionado, aún conociendo el radicalismo político de Rivera, quien a pesar de haber sido expulsado del Partido Comunista Mexicano, estaba en la cúspide de su fama como propagandista del marxismo. Todo marchaba bien, hasta el día en que descubrieron que Rivera, dentro del tema de la composición, había incluido un retrato de Vladimir Ilyich Lenin. Ante la negativa de Diego de eliminarlo, se armó un escándalo y se detuvo la conclusión del mural. Días después, la pintura fue destruida por encima de las protestas mundiales en favor de su conservación. El título con el que Rivera rebautizó al mural en México es el hombre contralor del universo. La figura central de la composición corresponde a un obrero que a través de palancas y botones controla tanto el macrocosmos como el microcosmos, representados en las enormes aspas de una X. Él controla la vida misma. Y la energía molecular está también bajo su control. Unas complicadas máquinas sirven de fondo a la parte central. En la base de esta área, se desarrollan los mundos vegetal y mineral bajo el control del hombre. Según apunta el investigador Javier Moisén, el obrero está situado en el cruce de dos caminos, de dos formas de existencia. El socialismo soviético, por un lado, y por otro, el capitalismo representado por Estados Unidos de América. Y el hombre tiene que decidir qué camino habrá de tomar. Dos cristales gigantescos permiten a los espectadores ver lo que es la vida en uno y en otro sistema políticos. En la sección del capitalismo, observan una escena de la vida disipada de los poderosos magnates. Mientras que en las avenidas de Nueva York, una manifestación obrera es agredida por la policía montada. El capitalismo se manifiesta por la agresión, por la guerra con un poderoso ejército y sus armas destructoras como los lanzallamas y la aviación. En tanto que el socialismo está por la paz, así lo demuestra una concentración de trabajadores el primero de mayo en la Plaza Roja de Moscú y un desfile de jóvenes deportistas. Al lado aparece Lenin compartiendo cordialmente con personas de diversas razas. En cuanto al fachismo, Rivera anticipa su derrota mediante una enorme escultura decapitada. Menin a la región de la fachismo y la historia de la Francia. micrónoma por la Min Luego reunió un grupo de magníficos retratos de los líderes del comunismo, entre ellos León Trotsky, quien sostiene un banderín rojo en el que está inscrito en varios idiomas, proletarios de todos los países unidos en la Cuarta Internacional. Le siguen Federico Engels y Carlos Marx portando los manuscritos de El Capital. Esta galería de retratos, incluyendo el de Lenin, acrecienta la fama de Rivera como un maestro en el género. Javier Moisés nos dice que en la réplica que pintó en el Palacio de Bellas Artes, Rivera recuperó, por decirlo así, una obra importante de su extensa producción. Lo que dejó en el mural es una interpretación positiva de la existencia del hombre a través de una estructura dialéctica marxista. En Rivera había una admiración y su consiguiente entrega a un mundo mecanicista, a un orden regido por la ciencia, por la razón. No. La historia de la obra titulada Revolución Rusa o Tercera Internacional comienza en marzo de 1933, cuando a Diego se le impide concluir en la ciudad de Nueva York el fresco El hombre en el cruce de caminos. Con el dinero que le da Rockefeller, Rivera decide pintar una serie de 21 tableros móviles para la New Workers' School, a los que tituló Retrato de América. Al terminar estas obras elaboró tres paneles más. Uno de ellos es el que se encuentra en la actualidad en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Respecto a este fresco, titulado La Revolución Rusa o la Tercera Internacional, el crítico de arte Juan Coronel nos dice que presenta a Lenin maduro y satisfecho, en tanto que Trotsky, delante de él, tiene esa actitud férrea de que guía una revolución con la conciencia limpia. La sustentación ética de estos personajes está implícita detrás de ellos, en una multitud formada por miles de hombres libres que lucharon para su propio bienestar y en contra del zarismo. Coronel sostiene que es una obra idílica de profunda concepción romántica y maniquea. En 1936 se le presentó a Rivera la oportunidad de hacer un mural con un tema que le interesaba desde años atrás, el carnaval de Huejotzingo. Todo empezó de la siguiente manera, comenta Diego. Mi viejo amigo Alberto Pani me ofreció la comisión de pintar cuatro paneles para el gran comedor del Hotel Reforma que estaba en construcción. Para armonizar con el decorado del comedor, decidí usar temas de carnaval. Dadas mis todavía recientes experiencias de Nueva York, hice los paneles transportables, de manera que si a Pani se le ocurría jugar al Rockefeller, no hubiera excusa para destruirlos. Diego reunió estos cuatro paneles bajo el nombre de Carnaval de Huejotzingo. Dos pintan festivales mexicanos y dos están dedicados a temas más contemporáneos. El carnaval de Huejotzingo tiene como tema central la Batalla de Puebla, que conmemora el triunfo de las tropas mexicanas sobre la Armada Francesa. Uno de los personajes principales es Agustín Lorenzo, quien rapta a una doncella que es supuestamente la Emperatriz Carlota. El panel llamado Agustín Lorenzo honra al bandido generoso del mismo nombre. El panel llamado Danza de Huichilobos se centra en torno del antiguo dios prehispánico de la guerra, Huichilobos. ¡Gracias! ¡Gracias! El crítico Juan Coronel señala que en el panel titulado México folclórico y turístico, Rivera se burlaba del México, del turismo y de las señoras folcloristas, disecando tipos urbanos cuyas imbéciles pretensiones se satirizaban con orejas de asnos que les brotaban de la cabeza. Al respecto, el mismo Rivera comentó, Conforme evolucionaron mis planes, fui llevado a dar a mis pinturas de temas actuales toques de naturaleza satírica. En el mural aparece un personaje que lleva una máscara de tigre, muy semejante a la faz del general Calles. Este sostiene en la mano izquierda un pollo, mientras que carga en la espalda un tambo para leche y un servil caballo le sostiene una bolsa llena de huevos, negocios que el expresidente Calles controlaba. En el panel La dictadura, Rivera pintó aspectos de la vida política mexicana. Coronel nos comenta que un general de cara de cochino baila con una mujer que simbolizaba a México, mientras trata, suprepticiamente, de robarle la fruta que ella lleva a la espalda. Tras él, se asoma un clérigo gesticulante. Un hombre con fisonomía de borrego, simbolizando al intelectual de alquiler, transmite una reseña oficial de las festividades, enarbolando un hueso seco. De inmediato los conochenti buyeron de conjeturas, nos cuenta Rivera, que si los intrigantes rasgos familiares del general Marrano parecían los del presidente Cárdenas, que si las facciones del obeso prelado eran familiares, etc. Detrás de una enorme figura desproporcionada, aparecía la cabeza de un capitalista mexicano. Juan Coronel plantea que tenía los rasgos de Hitler, Mussolini, Franklin D. Roosevelt y el emperador del Japón. Una bandera que sostenía en la mano derecha, era un compuesto de los colores respectivos de Alemania, Italia, los Estados Unidos de Norteamérica y el Japón. Unos días después de la inauguración, los frescos fueron alterados y posteriormente se les retiró a una bodega. El ingeniero Pani, dueño del Hotel Reforma, declaró que mi decisión de cambiar los murales se debió a que Diego Rivera pintó a algunos jefes de Estado en una forma desfavorable. Yo le pedí a Diego que cambiara los murales y se rehusó a ello, por lo que yo mismo hice los cambios, cosa que demuestra que es fácil pintar como Rivera. Coronel nos cuenta que Rivera convocó a una huelga apoyado por la Unión de Trabajadores del Ramo de Construcción, organización que bloqueó la entrada al hotel. Con ayuda del abogado del sindicato, presentó una demanda en la cual se establecía que tenían que ser reparadas las mutilaciones y alteraciones reaccionarias sufridas por las pinturas, cosa que sucedió. Pani guardó los murales durante más de 10 años hasta que logró venderlos y tras varios cambios de dueño, finalmente hallaron su lugar en el tercer piso del palacio. A principios de julio de 1934, José Clemente Orozco se comprometió a pintar un fresco en Bellas Artes que hoy conocemos con el nombre de La Catarsis. La historiadora del arte, Teresa del Conde, nos dice que en el dibujo preparatorio realizado a lápiz, la masa humana entra dispuesta en forma casi simétrica y es una masa de huida, puesto que la mayor parte de quienes la integran dan la espalda al posible espectador. Hay muertos y bayonetas en primer término. Todavía no se incluyen ahí las meretrices y por cierto que de dos de ellas hay también bocetos previos. El boceto previo de la chata es un dibujo bellísimo y no produce repulsa alguna. Ya transportado al muro es otra cosa, continúa Adel Conde. Ofrece la forma grotesca que caracteriza tanto a esta figura como a la cabeza de la rubia visca que está al lado. De la tercera figura femenina solo se ve el perfil. Tiene los párpados pintados de azul y se apoya sobre una caja fuerte abierta. Justino Fernández pensaba que a un mundo inhumano corresponden mujeres moralmente horrendas y que no debe pensarse como muchos han creído que Orozco expresó allí un concepto negativo sobre la mujer sino solo acerca de aquel tipo de mujer que inconscientemente pertenece al caos. El doctor Fernández tuvo a bien denominar a este mural la catarsis porque si el artista parece desesperar ante el espectáculo del mundo bárbaro y civilizado de nuestro tiempo en el fresco de bellas artes parece ofrecer una posibilidad de salvación por medio de la renovación de la destrucción de este mundo infernal de la purga. En catarsis el horizonte está limitado por el fuego el fuego devora al hombre le sirve a Orozco para pintar símbolos en continua combustión dice Octavio Paz. Teresa del Conde señala que aunque Orozco siempre fue extremadamente cuidadoso con su oficio de muralista no es descartable la idea de que pintaba movido básicamente por necesidad de expresión por eso es uno de los grandes expresionistas y el Lee the year y el Kub文leri y su rector fue su oficio y el cast�o y el espíritu más es lo que justo en la víspera de la derrota del nazismo David Alfaro Siqueiros recibió el encargo de pintar un mural en el Palacio de Bellas Artes con el título original de México por la Democracia y la Independencia que luego varió al más general de Vida y Muerte y que fue titulado en definitiva Nueva Democracia. La poderosa mujer de pechos firmes, con brazos y manos potentes sale de un cráter como fuerza telúrica y está aureolada por una nube blanca que se prolonga en formas caprichosas y coloridas hacia el fondo que se confunden con el fuego de la antorcha que enarbola. Estamos ante el propósito de Siqueiros de desconstrucción de un símbolo al recurrir a los aparentemente gastados atributos y atavíos de la libertad para referirlos a la actualidad. La nueva democracia le exigió a Siqueiros una solución dinámica. El recurso del futurismo italiano de pintar dos brazos sucesivos a fin de dar la impresión de movimiento. El torso desnudo de la mujer que rompe los grilletes de la opresión. El escorzo del soldado y el paisaje volcánico están diseñados para satisfacer la visión de lo que Siqueiros llama el espectador móvil. En efecto, dice el muralista, el espectador de un mural no elige un punto fijo de visión, sino se mueve, lo cual exige precisar sus puntos de visión. Si se camina frente al mural viendo hacia arriba, la figura central acompaña el tránsito, se mueve con el espectador, lo interpela y lo remite a la visión minuciosa. Siqueiros prolonga la terminación superior de Nueva Democracia con la pintura de una franja de cielo a fin de integrar la pintura a la arquitectura y con ello conseguir un efecto visual de movimiento. El dinamismo de la obra es el correlato visual a una noción de la democracia donde la libertad no resulta esencia inmóvil, continúa Alberto Híjar, sino una condición surgida de la tierra arrasada en la presencia del cadáver del militar. El mural se inauguró el 20 de noviembre de 1944 y en 1945, para conmemorar la victoria contra el eje, fueron añadidas dos pinturas a sus costados, tituladas Víctimas de la guerra y Víctimas del fachismo. La víctima del fachismo actualiza procedimientos de tortura tan antiguos, pero a la vez tan habituales como las amarras en el piso de unos brazos en incómoda posición. Es precisamente este contraste entre la fortaleza de la espalda cruzada por latigazos y los brazos con las amarras y la incomodidad, lo que comunica dolor indignado ante la brutalidad de la escena. La víctima de la guerra, nos comenta Alberto Íjar, es una masa de pies, brazos cercenados, músculos y tela enrojecida. La violencia es concretada por la imposibilidad de identificar algo más que los restos de los pies y las piernas. El carácter amorfo de la figura resulta así irreductible a alguna de las partes en conflicto guerrero, si no es más bien una referencia a la humanidad masacrada. Siqueiros, que sabía el significado preciso de la guerra, se adhirió a la esperanza de que la Segunda Guerra Mundial fuera la última con este rango de importancia y destrucción. Por ello, las víctimas del fascismo y de la guerra han de ser la escolta necesaria de la nueva democracia para que la convivencia histórica y social no ignore ni olvide la persistencia de las tendencias destructivas de la humanidad, concluye Íjar. El tormento de Cuauhtémoc fue trabajado por Siqueiros desde 1940, cuando pintó un cuadro donde acentuó un primer plano con el fuego que abraza los pies de la figura con las piernas encogidas y con sus manos amarradas. Es esta la visión convencional del tormento del dirigente Tlatelolca por un Hernán Cortés empeñado en hacerlo confesar los lugares donde habría escondido un supuesto tesoro. Sin duda, la significación así lograda se refiere al sufrimiento y a la estoica resistencia del dirigente derrotado. El saludo del dirigente Tlatelolca Estaba la crema de la crema con las piernas del álbum de la crema de la crema y de la crema de la crema y de la crema de la crema de la crema En el cuadro definitivo nos comenta Ihar, Cuauhtémoc aparece con un compañero de tormento, a fin de contrastar las actitudes distintas. Cuauhtémoc tensa su cuerpo sin amarras, aprieta el puño y sólo evidencia el sufrimiento en la mirada. El cuerpo en tensión horizontal es el significante principal que contradice la postura más bien melodramática y convencional de las representaciones anteriores. Mientras Tetlepan Quetzal yergue el torso, mira hacia lo alto y une las manos en una especie de imploración con un rictus de dolor y unos ojos muy abiertos de donde emanan lágrimas. El tormento es así doblemente significado. Vence un ánimo y confirma la digna resistencia del otro. Las armaduras sin rostro son evidentemente la brutalidad armada. La apariencia de máquinas contribuye a dar el sentido actual deseado por Siqueiros y un detalle precisa a una alianza opresora necesaria. Tras la cabeza del segundo conquistador, se asoma la cabeza de una india, la Malinche, colaboradora de la conquista. He hecho hincapié en las armaduras, en los caballos, en el perro, para recordar cómo el pueblo de desarrollo industrial mayor domina al débil, declaró Siqueiros. Alberto Híjar nos dice que la figura de la patria perdió su apariencia romántica al teñirse con el naranja del resplandor de la hoguera. El sacrificio se prolonga más allá de la quemadura de los pies de los torturados. Una niña levanta sus brazos con las manos cercenadas. La luz naranja es la huella del acto infame en los conquistadores. Es el color que cubre a la patria. En el ámbito del mármol, la madera y el fierro adecuados al art déco, los murales son una especie de insolencia tolerada. Pese a esta falta de integración entre arquitectura vieja y pintura nueva, Siqueiros cumple su consigna de significación actual, combativa y popular de los edificios públicos. Conseguía significar con la liberación nacional un espacio típico de la dictadura porfirista contra la que luchó como militar. Al referirse al mural Apoteosis de Cuauhtémoc, Siqueiros dijo, Cuauhtémoc, paradójicamente ataviado con armadura, da un paso hacia adelante, comenta Alberto Íjar. Tras el pie derecho, una fila de figuras con el brazo izquierdo en alto y repitiendo el paso de Cuauhtémoc, se pierden en el fondo, de modo de significar la grandeza del héroe seguido por las masas. Poderoso y retador, Cuauhtémoc avanza, y con rostro decidido vigila el derrumbe del centauro, señala Íjar. El animal mítico que aterró a los indios, con una lanza en el pecho y bajo el brazo un huevo geométrico, de donde sale el esquema de unas órbitas, que lo mismo pueden hacer mención a una falsa representación escolar del átomo que al universo entero. Un orden se derrumbaba. Una monstruosa bomba había destruido Hiroshima y Nagasaki. Un orden se derrumbaba. Siqueiros consiguió también actualizar un símbolo y probar con ello la historicidad de una figura convencionalmente reducida a la exaltación demagógica del indio. La traducción al español de la voz Cuauhtémoc había sido hasta entonces la de águila que cae. A partir de entonces debió ser águila que ataca, que avanza con su arma presta para golpear. En 1951, Carlos Chávez, amigo fraternal de Rufino Tamayo, se decidió a encargarle unos murales permanentes para el interior del Palacio de Bellas Artes. La crítico de arte Raquel Tibol plantea que Tamayo decidió desarrollar dos temas conexos e independientes a la vez. Nacimiento de la nacionalidad y México de hoy. Ya en 1944, Tamayo había declarado que México ha llegado a un periodo de madurez artística que permitirá crear un nuevo tipo de pintura mural. Este nuevo tipo de pintura que yo pienso originar deberá responder a una aspiración de fondo, a una expresión profunda de los caracteres de nuestra raza que la haga mexicana por esencia, captando para ello los colores, las proporciones y el sentido de las creaciones precolombinas y su fuerza vital y su contenido, pero revitalizados con los modernos recursos técnicos. México en los tiempos precolombinos presenta aspectos trágicos y bárbaros y deberán ser cosas bárbaras y trágicas las que deban significar esa nueva pintura. En Nacimiento de la nacionalidad de 1952, Tamayo expresa toda la complejidad de un mestizaje que sobrevino al cabo de una conquista violenta, apunta Raquel Tibol. El crítico Antonio Rodríguez dijo de este mural Sobre un cielo verde nocturno irrumpe el monstruo que hizo posible la conquista. Hermano del rayo, rompe la gasa verde de la noche con su relincho estremecedor. Sobre él aparece el hombre bárbaro de la profecía quetzalcátlica. No lo vemos armado con espadas y arcabuces, pero sus armas son más temibles. Trae consigo misteriosos aparatos, relojes, sextantes, brújulas. Y mientras el sol y la luna se yuxtaponen e interpenetran, en la tierra una mujer con senos de pirámide da luz a un ser nuevo. Tibol señala, una criatura café y blanca, colores todavía separados en su cuerpo en porcentajes iguales. Abajo, nos dice Tibol, repta una serpiente, quetzalcóatl, divinidad creadora y fecundante de la cultura y las artes. Nunca un relincho había llenado de tanto asombro a la tierra y a los cielos como este del caballo de la conquista que Tamayo interpretó con tanto vigor poético, concluye el crítico Antonio Rodríguez. El mural México de hoy, nos comenta Raquel Tibol, está dedicado a la ciencia, el arte y la técnica como fundamentos de la espiritualidad de los pueblos. Cánones arquitectónicos europeos y aborígenes se funden en una estructura que da marco a un personaje envuelto en llamas, un prometeo quetzalcóatl. En su anhelo de superación, el ser humano, surgido del mestizaje, se enciende en la búsqueda de los valores esenciales de la civilización, dentro de una estructura ritual, fuera de ella un compás, aparatos, herramientas y construcciones propias de la era industrial. Tibol observa que, en los extremos del tríptico, aparecen dos personajes. A la izquierda, un escultor, suavemente trazado, se empeña en inventar formas geométricas muy puras. A la derecha, una enigmática mujer desnuda y enmascarada, como diosa de la fertilidad, esparce semillas en una tierra muchas veces árida. Tibol nos recuerda que el prestigiado crítico Paul Petzheim escribió que, en México de hoy, cada uno de los tres sectores tiene su propio colorido, muy diferente al de los otros. Un rojo llamativo de un lado, un verde reluciente del otro, flanquean la superficie central. Fácil resulta reconocer que las sutiles variaciones cromáticas en las tres secciones de México de hoy se basan en los colores de la bandera mexicana, verde, blanco y colorado. Raquel Tibol apunta que los murales del Palacio de Bellas Artes demuestran que el proceso estético de Tamayo fue más intelectual que instintivo y no pudo haber sido de otra manera porque lo que persiguió fue un nuevo enunciado de la realidad. En 1967, el Museo del Palacio de Bellas Artes acogió como parte de su acervo al mural La Piedad en el Desierto, de Manuel Rodríguez Lozano. Un fresco con quizá el historial más polémico en los anales de la historia moderna de la pintura mexicana en opinión del investigador Luis Martín Lozano ya que fue originalmente pintado sobre uno de los muros de la entonces penitenciaría del Distrito Federal el Palacio Negro de Lecumberri. Rodríguez Lozano fue responsabilizado por la pérdida de cuatro grabados de las antiguas colecciones de la Academia de San Carlos cuando fungía a la sazón como su director hecho que aconteció cuando las instalaciones fueron tomadas por un grupo de vándalos inconformes. Durante los cuatro meses que el pintor estuvo cautivo se dedicó a reflexionar sobre su quehacer pictórico El contacto con ese mundo tan descarnado en el que se vive realmente más allá del bien y del mal me llevó a adentrarme en la pasión que ha sido la idea central de mi vida el conocimiento de mi pueblo. La piedad en el desierto es producto de una etapa de profunda reflexión espiritual movido por una inmensa piedad para con los desvalidos. A pesar de que años después fueron devueltas las obras robadas el prestigio y la trayectoria del pintor se vieron seriamente afectados nos dice Luis Martín Lozano El mural sufrió un gran deterioro pero finalmente fue desprendido de los muros de Lecumberri empleando la técnica del estrapo por el Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas de Limba Fue restaurado mediante un trabajo muy minucioso y trasladado al Palacio de Bellas Artes Luis Martín Lozano señala que la obra es una gran composición solucionada a base de dos figuras monumentales en un espacio contrito una madre, acaso metáfora de la humanidad entera recibe el cuerpo inerte de su hijo fallecido el drama universal de la injusticia cometida ha sido plasmado La piedad en el desierto es un claro ejemplo de la otra cara del muralismo que evade la visión de lo pintoresco o dogmático y que en cambio abunda en alusiones metafísicas de corte neoclásico Así, la piedad en el desierto resulta un mural que reúne el drama particular y la vida de un pintor con lo que alcanzan explicación sus preocupaciones plásticas mismas con las que aportó al panorama del arte moderno de México apunta Luis Martín Lozano Hacia 1928 Roberto Montenegro pintó al fresco varias figuras alegóricas entre ellas la alegoría del viento en los corredores del claustro del ex colegio máximo de San Pedro y San Pablo San Pedro y San Pablo fue uno de los edificios donde se inició la primera etapa del muralismo mexicano nos narra la investigadora Julieta Ortiz Gaitán cuando un contingente de artistas contratados por José Vasconcelos decoró los muros con pinturas didácticas inspiradas en motivos vernáculos y en temas históricos adecuados para divulgar los valores nacionales El mural de Montenegro La Alegoría del Viento fue el único que pudo recuperarse de los corredores del claustro y fue trasladado al segundo piso del Palacio de Bellas Artes en 1965 Es evidente la gran versatilidad en el lenguaje plástico del pintor nos dice Ortiz Gaitán Si tomamos en cuenta el tránsito de sus primeras obras con cierta supervivencia de las líneas sinuosas y serpenteantes del Art Nouveau al geometrismo de la alegoría del viento estructurado con base en líneas predominantemente rectas propias del Art Deco En la alegoría del viento nos señala Ortiz Gaitán un ángel es impulsado por dos pequeños eolos que con las mejillas mofletudas soplan con fuerza desde los extremos inferiores del mural causando un cruzamiento de ejes diagonales que triangulan la composición y el espacio pictórico El ángel de hieratismo inquietante establece una simetría axial en la composición y propicia un espacio pictórico de riguroso orden geométrico Ángel de alas bellísimas superpuestas en tres secciones que forman un bloque de contrapeso con la esbelta figura vertical concebido con una economía de líneas y una sobriedad tal que pertenece por derecho propio a los pocos ejemplos de Art Deco en la pintura mexicana concluye Ortiz Gaitán En 1963, el pintor tapatío Jorge González Camarena realizó en el Palacio de Bellas Artes el mural titulado Liberación El crítico de arte Antonio Espinosa nos dice que González Camarena desde los inicios de su aventura muralista en los años 40 buscó distanciarse de las tesis históricas, políticas y sociales sostenidas por los tres grandes En varias ocasiones, Jorge González Camarena manifestó públicamente su decepción de la revolución y sus promesas incumplidas Pensaba, con justa razón que el movimiento armado había fracasado en muchos de sus postulados y por ello, había dejado de ser un estímulo para la creatividad artística En liberación, convergen sus convicciones estéticas y sus ideas políticas El mural ofrece múltiples posibilidades de lectura visual aunque hay consenso en que se trata de una interpretación de la esclavitud física y moral del hombre y la mujer seres capaces de liberarse por medio del conocimiento de la verdad El mural de González Camarena presenta tres escenarios divididos por dos columnas alineadas con las columnas reales una con motivos jónicos representando a la cultura occidental y otra con motivos prehispánicos representando a la cultura indoamericana Al lado izquierdo aparece un campesino mexicano yacente en un ataúd a su lado está una marmorea figura femenina cubierta de tatuajes que simbolizan prejuicios y prohibiciones Es la mujer sometida y obligada a ser blanca por los conceptos racistas de la belleza En el segundo escenario se inicia el proceso de liberación Un hombre gigantesco con cuatro brazos que rompe violentamente sus ataduras buscando liberarse de lo que parece ser una gran cruz que se hace pedazos señala Antonio Espinosa Siguiendo su ejemplo otros dos hombres hacen lo propio Uno desgarra tan furiosamente sus vestiduras que se desuella a sí mismo Y otro rompe con igual violencia los velos amarillos que cubren su cabeza su inteligencia Estos tres hombres esclavos de sí mismos han encontrado la manera de liberarse En el tercer escenario aparece la mujer que encarna al mestizaje y ofrece un mensaje universal de libertad Porta en su mano la semilla del maíz símbolo de las culturas nacionales Esta gran madre mestiza camina hacia la liberación espiritual que proponía un pintor talentoso que no comulgó con la vanguardia ideológica de su tiempo pero que tuvo la capacidad para crear su propio lenguaje formal y dar expresión plástica a su utopía nos dice Espinosa El crítico Agustín Arteaga plantea que al muralismo habría que verlo como punto culminante en nuestra historia del arte Es también el afán por alcanzar la modernidad artística del país si la entendemos como la primera corriente que rompe de manera definitoria y consciente con una serie de tradiciones plásticas imperantes Con Rivera, Siqueiros, Orozco y Tamayo que han sido quizá los artistas mexicanos más significativos del siglo que concluye El Museo del Palacio de Bellas Artes comenzó su epopeya y consagración Artísticamente hablando la revolución no fue solo una guerra civil cuyo movimiento armado abriera nuevas instancias sociopolíticas fue además una consigna del espíritu Un vértigo contra las circunstancias concluye Arteaga El Museo del Palacio de Bellas Artes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.